Hola nuevamente, ¿cómo están? Bueno, aquí en la entrevista del día. Siempre tenemos un invitado que vale la pena conocer, que vale la pena conversar, que vale la pena escubriñar, ver distintas visiones que tiene de la vida. Él es un escritor nacional, victoriense, será me imagino de Victoria, y que actualmente reside en Osorno. Hace 21 años. José Miguel Huerta, qué gusto tenerte aquí, bienvenido a Tevinet. Origen victoriense, pero uno tiene varios orígenes al final. Ya. Porque por la rama materna de mi padre, yo he sido el fundador de Victoria, de don Bernardo Muñoz Vargas. Ya. Pero por el otro lado, de mi apellido Huerta, somos de Colchagua, de la antigua Colchagua. Entonces... Origen campesino ahí, de la huerta todo. Por eso de la huerta, buenos mostos, buena fruta, y buenos escritores, pero para eso tuve que venir a Osorno, para escribir. No me digas. Sí, yo tengo 68 años, y mi primer libro data de, no sé, hace... Mira, aquí dice el 2017... Saca la cuenta. ...en la huella de Huerta en Chile. Sí. ¿De qué trataba así más o menos el libro? Es que ese libro, ese libro no salió al público. Ya. Ese es un libro que yo hice, le podría haber puesto en busca de mis raíces. Ah, ya. Entonces, es un libro que se editó para la familia, en términos casi... ¿Geneológicos? ¿Geneológicos, claro? Claro, pero con ciertas anécdotas, desde el primer huerta que llega aquí a Chile, antes de 1700. Ya. Se llamaba Don Diego de la Huerta. Y tenía varias historias. Varias historias. Fue regidor de Santiago, fue co-regidor de Aconcagua. Y yo esto me llegó un poquito como de Yapa, porque yo conocía a mi familia hasta como mi tatarabuelo, un poquito más atrás. Ya. Sabía que venían de Colchagua los primeros. Ya. Pero en alguna oportunidad, unos genealogistas de la Universidad Católica hicieron un libro que se llama Familias Fundadoras de Chile. Ya. Y ahí aparecían estos huertas, y aparecía este personaje, este Diego, que era medio loquillo. Otro día te puedo contar. Bueno, de todas maneras. La anécdota de Don Diego de la Huerta. A lo mejor podría escribir un libro sobre él, porque era bien osado, osado. En algún minuto, él era un capitán del ejército de España, en algún minuto, por circunstancias que no da el tiempo para relatar, pero se tuvo que tirar ahí frente a la isla Santa María, en una punta que se llama Lavapié. Ya. Tuvo que tirarse en un farellón, 30 metros hacia el mar, porque venía siendo perseguido por los indígenas. Y había... Yo fui, pues. Fui con mi señora. O sea, patitas para que te quiero. Había más piedras que agua, oye. Chuf. Donde se tiró este salvaje. Y le cayó al agua. Y si no, nos estaríamos conversando, Guillermo. De todas maneras, pero algo tenía que pasar. La chuntó al agua. Rompía esquema el hombre. Claro. Bueno, eso también va intrínseco en uno. Sí. De muchas veces rebelarse contra algunas cosas. Sí. Y lo llaman revolucionario, todo. Y no, uno rompe esquema nada más. Sí. Acostumbrado a un estereotipo, ¿Por qué no hacer las cosas de otra manera? ¿Por qué no darle una vuelta al cuento? Bueno, yo, aparte de don Diego, que hacía estas locuras. ¿Ya? Deciendo de mi abuelo, mi padre, fueron parlamentarios liberales. ¿Ya? Y yo siempre he dicho, pucha, yo me habría ido mal en la historia, porque yo habría estado con Balmacea, me habrían seguramente exiliado. También. Si hubiera vivido en Europa, habría sido luterano, me habrían quemado, a lo mejor, no sé. Soy gran admirador de Martin Luther King, de Mandela, siempre con cierto rupturismo dentro de lo que son el raciocinio del ser humano. De todas maneras. ¿Cierto? De todas maneras. Oye, Hijos de dos guerras, un tremendo libro, ¿eh? Sí, bonito, ¿eh? Ese no lo tengo. Yo creo que sí. No me acuerdo quién me dijo que me iba a regalar, pero ya lo vamos a pasar a comprar a ese Hijo de dos guerras y lo conversamos. Mira, si no fuera porque no me quedan ejemplares de eso. No, tranquilos, no te estoy cobrando nada. Porque la editorial, a uno le manda cierta cantidad de ejemplares, pero como ese es el primero, no me queda el único el mío. No, tranquilo. Es entretenido ese libro. Sí me acuerdo de haber conversado contigo en una radio emisora amiga y conversamos los hijos de las dos guerras. Sí, sí. Se trata de una familia de ozoninas. Mezcla, mezcla, de alemanes con croatas. Uno producto de la primera guerra y otro de la segunda guerra y llegan acá y hay toda una historia ahí. Es precioso. Sí, es precioso. Agonía en el bar, el calvario de la Janengueo. Y eso pasó aquí en Purranque. Bueno, como te digo el primero, fue una familia zornina y claro, el segundo, el naufragio de la Jalequeo en 1965 en Manquemapo. Manquemapo, la costa de Purranque. Claro, es una historia tremenda porque, bueno, yo estuve en la marina, vestí el uniforme naval durante tres años como caete y después como reserva en términos en el tiempo del tema con los argentinos, el bígol. Pero fue una tragedia porque, ¿sabes Guillermo? que es la tragedia más grande de la marina de Chile en tiempos de paz. 52 marinos muertos. Exacto. Y hay todo un... Mi estilo es la novela, pero es la historia novelada. Exacto. Yo ocupo ciertos personajes ficticios que... Y cautivan, cautivan al lector, por si acaso. Que van narrando algo que es cierto y que yo soy muy acucioso y súper estudioso en esa parte, que es la parte histórica. Y fue muy doloroso. Ella, la protagonista, es muy crítica porque perdió su amor en el ajanequeo que es la víctima, el buquese. Y ella es muy crítica de los mandos de la marina de esa época que, a mi juicio, porque al final los personajes son el reflejo del autor. De todas maneras. Fue una maniobra innecesaria en ese minuto con pésimo tiempo y con el buque que estaba sinestrado en primera instancia que era el Leucotón que estaba ahí en la playa a 200 metros de la rompiente. Lo había depositado una ola de mejeta a la fuerza del mar, 800 toneladas y no había ninguna víctima en el Leucotón. No había para qué apurarse tanto, no había ninguna urgencia. Y se insistió, se insistió, se insistió con cables de acero de 2, 3 pulgadas. Se cortó un cable, se le enredó la hélice, se fusionó el eje. ¿Cuánto corto? 52 marinos. ¿Cuánto corto de Chile muertos? ¿Y en tiempos de paz? Innecesariamente. ¿Malas decisiones? ¿Poca experiencia en el mando para...? Malas decisiones, poco criterio, diría yo. Hoy día, bueno, yo sigo en mucho contacto con la Marina, pertenezco a la Asociación de Oficiales en Retiro, pertenezco a la Liga Marítima de Chile, me han premiado de la revista de Marina. He visto tus publicaciones. me han premiado y le tengo un cariño extrañable a la institución. Yo vibro. Hoy día veía un ensayo, yo estoy viejo, aparece, porque veía un ensayo de la Escuela Naval ahí frente al Monumento de los Ceres en Valparaíso y me emociono, fíjate. ¿Será que estoy viejo o será que tengo corazón tricolor? Yo creo que va adentro también porque yo he visitado en alguna oportunidad, discúlpeme que sea tan autorreferente, el Museo Naval que está en Valparaíso, en Artillería. La ex Escuela Naval. La ex Escuela Naval. Ahí estuviste tú. No, yo estoy en la Nueva. No soy tan viejo. Estuve en la Nueva. Pero estaba en la Nueva. Pero uno ingresa a ese museo y se respira y se vive historia. Sí. Y uno se emociona, dan ganas de recorrer, faltarían días para recorrer en todo y empaparse los emblemas que hay, las situaciones como se dieron. La simbología. De todas maneras. Oye, Guillermo Pesso habla muy bien de tu corazón de chileno. Pero si es la idea, ¿no? Yo también me emocioné. Están un poquito de repente hay gente que como que mira con desdén los valores patrios. Yo me emocioné también cuando visité Tiltil, la tumba donde estaba Manol Rodríguez. Sí, pues. También. Y hay un tirón de oreja porque está tan descuidado, pero... Y detrás de cada monumento como el de Manol Rodríguez hay una historia, hay un drama. Mira, precisamente el hijo de dos guerras, la agonía en el mar, tiene mucho que ver con una noticia que pasó hace cuatro o cinco años acá. El desplome del puente Cancura, un accidente, dejó un fallecido, uno, un fallecido, cuatro heridos. Grave alguno. Hasta la edición de esta entrevista que estamos con José Miguel, todavía hay un puente mecano. Sí. Cuatro años. Sí. Cuatro años de la tragedia y también hay vida detrás de esa tragedia. Estero Minte y Puente Cancura. Dos tragedias, dos amores. ¿De qué habla ese libro? Bueno, este es el libro. Este es el libro que yo se lo traigo aquí con el mayor de los cariños a mi amigo Guillermo Valdera y a la contra de él. Muchas gracias. Ah, qué buena. Muchas gracias. Bueno, ahí está... Lo vamos a devorar este libro, yo creo, esta noche. Atrás están las fechas, ¿cierto? Estero Minte dice año 97, si no me equivoco. eh... Portobal en la 1995... Mira, estoy... Bueno... Me quedan cortos los brazos. A ver... En junio del 2018. Eso fue el Cancura, ¿cierto? Sí. Entonces, en la 25, en la 97 ya, también se me dan los números a veces. Eso al oriente de Portobara, en la 99... Eso fue una tragedia, pues. Ahí murieron niños, 15 niños, 27 chilenos. Y... Ahí también hay un personaje que es crítico, que es un periodista que yo, es de parte de mi imaginación, que va narrando estas dos tragedias, entre las cuales median más de 15 años, por decir, un número al azar. Y resulta que en estas dos tragedias, porque Guillermo, hay un gran culpable, digámoslo con mayúscula, culpable, el Estado de Chile. Sí. El Estado de Chile, porque tanto es así, que en la tragedia del Estero Minte, como te digo, 27 chilenos, 15 niños, que es lo más doloroso. Al final, el fallo de la Corte Suprema determina que hay falta de servicio del Estado. Así se llama, así se llama en términos legales. Después, hubo un acomodo, porque por supuesto que hay un ser omnipotente, que es el Consejo de Defensa del Estado que actúa con una frialdad propia de los peces más profundos del Ártico. Siempre apela, porque, pero, se tuvo que llegar a un acuerdo y al final pagaron menos de lo que se le estaba con, pero en primera instancia la Corte Suprema habló de falta de servicio del Estado. Eso fue en Portavara cuando se produjo el socavón. Exactamente, exactamente una noche de un domingo, que empiezan a caer los autos porque realmente se les acaba el camino. y yo tuve la suerte o la diligencia a lo mejor de ubicarme con el único sobreviviente del estero minte, Don Ludwig con Jan Basis. Ahí en el libro aparezco una foto con él. Ya. Guillermo, yo conversé cinco horas con él. Oye, no, en ese tiempo me acuerdo yo estaba en Santiago y veía la tragedia que pasaba acá en mi zona, en mi región, por más gente que estaba del otro lado de la gente que venía haciendo señas y desgraciadamente no se pudo hacer absolutamente nada. Bueno, este con Jan Basis, mira lo que son las ironías. Él cae también, solo afortunadamente, venía en sentido contrario, hacia, hacia la cordillera, como quien dice, ya de Puerto Vara y cae y este hombre ahora tiene sus años y tiene sus kilos también, pero en ese momento era un tipo muy atlético y especialista en dos cosas. Una, montañista, escalador, profesional y dos, era rescatista en agua rápida, o sea, no podía ser el tipo más apropiado para estar ahí en ese fondo a 20 metros y en un minuto el último tuvo una disyuntía vos, amigo, porque él tenía dos alternativas, o ayudaba a la gente que estaba muriéndose ahí en el fondo, ahogándose, niños, qué sé yo, gritos, llantos, o trepar el muro de barro para evitar que siguieran cayendo automóviles. Eso en Ensenada, Camino Ensenada. Camino Ensenada. Y optó por los segundos y de hecho, salvó, evitó que cayera otro camión porque cayó un camión con carro y con palo. Eso terminó de matar a toda la gente que estaba abajo. Y este hombre evitó que cayera otro camión más otros vehículos porque salió a detener en el tránsito. Y esa conversación, créeme que él fue pero impactante. En un minuto a mí se me ponía la carne de gallina porque este hombre que vivía una cosa tan fuerte se quebraba, se complicaba. Y ahí está el testimonio de él. Y por ahí me decidí yo a escribir este libro porque yo tenía muchos apuntes sobre el tema de Minte. Y entre medio pasa lo de Cancura. Misma razón. Misma razón. Misma razón. Por negligencia de organismos del Estado, digamos. No será que no está pasando la cuenta hacerlo la chilena. Claro que sí. Fíjate que después de lo de Cancura, Guillermo, esto es insólito. Y uno quiere tanto a su patria, pero de repente ve que el chileno actúa tan en forma improvisada como dice toda la chilena. Fíjate que después de lo de Cancura, el Ministerio de Obras Públicas, la dirección de puentes, hace una auditoría a lo largo y ancho, más largo que ancho, de todo Chile. Y se llega a la conclusión de que hay cien puentes que están con el daño suficiente para que puedan colapsar en cualquier minuto. Y ahí están, esperando que haya otro accidente. Pero están los estudios, están empastados, me imagino, ordenados cronológicamente. Alguien quiere ver un estudio y ahí está. Claro. ¿Y acciones? Bueno, tú mismo lo acabas de decir, porque pasó lo de Cancura en los pasados cuatro años y todavía no hay puentes. Entonces uno dice, pero ¿y cómo? ¿Por qué? Te van a decir, es que los recursos, es que uno dice, bueno, ¿y cómo uno ve que hay tantos recursos para cosas innecesarias? Yo creo que los recursos están, los recursos alcanzan cuando nadie husmea los recursos ni se los hace para sí mismo. Falta la voluntad, digamos, la voluntad política. Y cuando hablo de la voluntad política no estoy hablando ni un gobierno ni del otro, estoy hablando del Estado de Chile. Del Estado de Chile que lo componemos todos. Exactamente. Y que nosotros lo mantenemos un pequeño. Porque resulta que tú cuando compras un kilo de pan, ese 19% estaría como para arreglar los puentes. Pero claro, claro. Y el hombre más modesto que compra el otro kilo de pan también, pues está poniéndose para el Estado. ¿Y dónde está la respuesta? ¿Dónde están los servicios que nos tiene que dar ese Estado que nosotros financiamos? Los informes. Que se pagan millones y millones y millones de pesos para armar este informe de aquí y allá. Bueno, este libro salió a la luz hace poco. Sí. No mucho, yo diría que por ahí por noviembre. Y se ha estado vendiendo bien. Nos encontramos un día en la calle y hablamos de este libro un poco. Se ha estado vendiendo, está casi en todas las librerías antárticas. Ya. Desgraciadamente aquí en Osorno no hay librería antártica y la librería que hay en Osorno no trae mis libros y yo no sé por qué. Será porque es cierto eso que nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Pero se puede comprar por internet por Buscalibre, buscalibre.cl Sí. Y llega expeditamente. Recién estábamos hablando de tu pluma fuente como se llamaba antiguamente, ¿no? Y me decías tú que querías buscar una tinta de esas azules más celestes. Verde. Verde. Entonces decía busca en internet y te aseguro que llega. Oye, José Miguel, en el estero Minte y Puente Cancura siempre hay historia de trazo. ¿Y tú descubriste esa historia? Bueno, ahí está. Ahí está. No vamos a decir todo el libro. Bueno, como te digo en el Minte conversé con una de las personas el único que sobrevivo. Para el tema de Cancura conversé con un tío de chiquillo que murió que es un buen amigo mío que hoy día es concejal de acá de Osorno Juan Carlos Velázquez. Ah, ya. Sí, sí. Juan Carlos. El estido. Cuando conversé con Juan Carlos estaba medio pesimista decía van a esperar que pase el tiempo no habrá indemnizaciones nada. Pero pareciera que sí porque hay un fallo en la corte de Valdivia en el sentido de que es responsable del Ministerio de Obras Públicas. Entonces yo creo que la parte judicial está caminando lenta pero está caminando. en todo caso Estero Minte y Puente Cancura yo sin leerlo por lo que he escuchado de la crítica es un libro que que hace pensar está muy bien escrito muy bien redactado está muy bien editado también y es una manera no es una manera más amena no esa tragedia que muchas veces en los medios de comunicación decimos en el Puente Cancura cayeron tanto Bueno si tú como eres hombre de prensa estás siempre bien informado y bueno yo trato de estarlo pero yo siempre he pensado que la historia porque esto es parte de la historia 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 nuestra de que dos son la de Janequedo la historia de de Manquemapu purrente mira y todo aquí en la zona y la historia de los hijos de Oguerra también son gente de acá la historia es mucho más entretenido estudiarla entre comillas o leerla en términos de novela sencillo que la gente entienda porque te hace más ameno o sea si tú escribes un texto así periodístico es frío es medio latero puede ser ¿cierto? mientras que si tú le pones un poquito de novela y le pones algunos agregados por el lado pero igual estás leyendo y estás aprendiendo de todas maneras no sé si te acuerdas porque nosotros tenemos la misma edad más o menos cuando nosotros éramos niños y adolescentes de adiós al séptimo de línea de Jorge Inostrosa en que el hombre en cinco tomos relata toda la guerra del pacífico en sus dos etapas en la parte propiamente del pacífico y después en la sierra peruana y él utiliza personajes ficticios me acuerdo Leonora La Torre que era una espía chilena y ahí salía una historia que es absolutamente cierta y también está musical que lo hicieron los cuatro cuartos adiós al séptimo de línea y también está la historia cantada de toda la campaña exactamente o sea es manera de ver la historia José Miguel Pucha conversar contigo da para harto rato muchas gracias yo sé que el tiempo es acotado y no me queda más que agradecer a David Net y a mi amigo Guillermo Valdera y a este chiquillo que está en los controles a Marcelo Urra a Marcelo Urra porque no es primera vez que estoy en este canal y siempre he sido recibido con mucho cariño y mal que mal soy el único escritoro sonnino que se publica a nivel nacional que bueno y lo tenemos pero seguir trabajando en ello y las puertas de David Net tú sabes José Miguel que siempre están abiertas súper agradecido bueno podríamos haber seguido conversando mucho más en la entrevista del día con José Miguel Huerta un gran escritor esterominte si lo ve por ahí cómpralo pues cómpralo yo no gano nada por si acaso él tampoco pero para ayudar a cuando tú dices él tampoco es verdad que la verdad que la verdad que no gracias José Miguel por estar con nosotros y a ustedes amigos por tener la paciencia y su compañía nos vemos en otra entrevista del día chao que estén bien chau 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 Gracias por ver el video.